¡Suscríbete! 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 el césped del estadio Hidalgo realmente no saben lo que esto significa lo que esto se siente de aquí cuantos penales se han cobrado no saben que estoy sintiendo acá pensé tener la oportunidad de principalmente visitar este estadio y ahora la oportunidad de pisar el césped tantas figuras tantos jugadores han pasado por aquí medio campo círculo central que besó Miguel Calero cuando se retiró las gradas tal vez tal vez entiendan que esto no es gran cosa que es solo pasta solo un edificio una estructura no soy un gran aficionado de fútbol no como algunos de ustedes pero estar aquí es un sueño estar aquí verlo tan cerca cosas que por años solo había visto por televisión y ahora estar aquí recorrer 100 metros de esta cancha lo recorrería seguido aquí el gol primer gol de Pachuca en este estadio que he visto fue en esta portería aunque fue de Rafa Márquez creo que no voy a poder igualar cuantos balones sacó Calero de adentro y lo mandó a otro lado a tirar esquinas y lo mandó a otro lado ¿cuántas personas no han tenido el sueño de pisar una cancha de fútbol y no llegan a conseguirlo de pisar el estadio de ese equipo favorito y yo tuve la oportunidad de pisar el estadio por primera vez en octubre y ahora tuve la oportunidad de estar en Palcos hasta cerca de la barra y tener acceso a lugares donde personas normal no tendrían y ahora tengo la oportunidad de pisar el campo probablemente no lo entiendan ni pido que lo entiendan simplemente les digo que esto se siente genial perfecto momento que no que puede que no olvide el pasto está muy cortado simplemente es un momento perfecto si eres tú o no si estás viendo este video vas a algún día tener la oportunidad estar en un campo de fútbol yo lo estoy teniendo ahorita y ser que es lo mejor que puede haber gracias gracias por ver adiós gracias 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 Gracias.